hola 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 te escucho como raro como estan el dia de hoy espero que se encuentren super bien el dia de hoy les traigo un videito comiendo mochi pero antes voy a estar saludandolos unas 5 3 2 1 3 4 4 veces 1 2 3 4 4 veces hola precioso hola 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 precioso hola 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 bebes bebes tiran los ojitos tiran los ojitos hola hola el ojitos burro y los ojitos el ojitos la el ojito las de otros el ojitos 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 hola precioso hola precioso hola precioso hola yo creo que es suficiente yo creo que es suficiente voy a estar comiendo mucho ahora este video va a ser bastante movido no va a haber momentos sin sonidos sonidos ok, primero obviamente de matcha porque porque es un pigmento obviamente que si mi favorito siempre si 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 es exquisito es exquisito es exquisito el siguiente va a ser de a ver si me conocen cheesecake de flambuesa o de frutilla este es mi regalo de cumpleaños cheesecake es es como de molas creo que todo esto ha sido dicho asi como voy a estar de cumpleaños mañana este es de cumpleaños esto es de cumpleaños ayer la verdad es que me emocionaba galeta pensar en que iba a tener 18 pero como que ya tengo 18 pero como que ya tengo 18 y no no se siento que quizá me emocione mucho para tampoco pero no en el sentido asi como de celebración o cosas asi sino que de yo como que yo senti que iba a cambiar asi no se siento que cuando era chica me idealice mucho mi 18 yo decía no a las 18 voy a ser rey ya voy a andar con tacos voy a ser como como que yo pensaba que teniendo no se 12 13 años en todos esos años que venían iba a poder como no se cambiar pero igual estoy orgullosa de mi porque osea lo que somos nosotros tambien las personas que que han seguido conmigo las personas que ahora estan obviamente mi familia mi mamma mi hermana son mis abuelitas entonces mucho amor mucho amor me siento feliz por eso pero una recomendacion que les doy es que no se idealicen tanto a las 18 el tiempo pasa volando y despues ya van a tener ustedes tambien 18 pero los que no tienen porque igual se que hay muchos seguidores y seguidoras claro tienen osea no son todos chicos los que agradez Uh con transmisión les da las que carruinas me No traje nada para limpiarme con papel con moco Mi mamá me lavo esto, literalmente estuvo desde que lo ocupé, todo esto hacía mi pieza sucio Y mi mamá lo lavo, voy a sacarle esto así Para que sea como un frasquito Y hay que decorarlo en algún video Yo lo que le voy a poner es agua Para que suene El tapping con dedos Finger tapping Finger tapping Finger tapping Finger tapping Nails Tapping Nails 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 Tico 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 Me suena tan bien o si Igual si Con el gotero Conce, esta super apretada No